La homologación de protocolos sanitarios a nivel global para proteger a los viajeros es uno de los objetivos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, liderado por Gloria Guevara. Recuperar la confianza de los viajeros y hacer todo lo posible para poder tener una pronto recuperación, eliminar barreras también, barreras sobre todo cuando los destinos ya están listos para reabrirse y hacerlo de forma coordinada. Los protocolos están basados en normas de la Organización Mundial de la Salud y buscan reducir la probabilidad de contagio, afirmó Guevara. Estos protocolos no solamente traen el conocimiento de los expertos en salud, pero también traen la experiencia de nuestros miembros, que han ofrecido, por ejemplo, los hoteles a doctores y enfermeras en medio de la crisis y ese conocimiento se ha incorporado a los protocolos. Según nos dijo, el sello de viaje seguro ha sido otorgado a 55 destinos, entre ellos Yucatán en México, Panamá y Jamaica. Es un reconocimiento que comunica principalmente que los protocolos de ese destino están al nivel de los protocolos establecidos, globales, desde el sector privado. La exsecretaria de Turismo en México y la primera mujer hispana en liderar el Consejo con sede en Londres tiene una gran responsabilidad. Es un voto de confianza, por una parte, a Latinoamérica, al expertise que existe y el conocimiento en los latinos, en los hispanos y por otro lado también en apoyo a mujeres. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que casi 200 millones de empleos relacionados con este sector podrían desaparecer si las restricciones se extienden por un periodo prolongado. Alonso Castillo, Bosa América, Miami . . .